Muy buenas y bienvenidos a Astrolifter Valencia, bienvenidos a la casa de la polémica Estas últimas semanas llevamos una polémica muy loca, han ardido las redes sociales Youtube está en una batalla constante de Tarraco, pico de oro, pico de oro, tarraco, ahora me voy, ahora vengo, ahora no sé dónde estoy Y entre todo este revuelo ha aparecido dos personajes icónicos del canal, Antonio Bueno y el media neurona del señor Roca Para entender toda esta polémica tenemos que remontarnos un par de años atrás En el que el señor Roca subió una serie de vídeos en la que salía riéndole las gracias a los insultos y los intentos de humillación por parte de Antonio Bueno contra Stronman Tarraco Señor Roca pues bueno en ese momento Antonio Bueno prácticamente tenía tres seguidores, lo que era en el tema de Youtube Y subió ciertos vídeos en los que salía haciendo sentadillas, vestido como si fuera de Tarraco Y haciéndola profunda como si se estuviera metiendo un consolador por el culo básicamente Y eran una cosa es lo que es el tema del humor y otra cosa ya llevarlo al tema de la humillación Pero como bueno señor Roca le pones teta culo pis y se tira dos semanas riéndose porque no le da mucho más en la cabeza Pues lo subió a Youtube y hizo un vídeo reaccionando a estos vídeos En el que también salió pues bonatizándole un poco a Tarraco Desde aquí desde el canal hicimos una serie de vídeos y tuvimos unos encontronazos con Antonio Bueno En el que bueno el mayor insulto de todos por parte de él es que yo era independentista Porque en el setup anterior tenía una bandera de Valencia Ya partiendo de esa base poco más tengo que discutir Si no sabía distinguir una bandera de Valencia con una bandera de Cataluña O una estelada independentista pues poco más tenemos que hablar Entonces ahí quedaron lo que fueron los vídeos, quedaron los vídeos para el recuerdo Quedó todo ahí en la caja de Pandora y se cerró Ya ha pasado estas últimas semanas pues que bueno le hicieron una entrevista en Tronman Tarraco Y en los comentarios estaban preguntando sobre Antonio Bueno Antonio Bueno y uno de los entrevistadores le preguntó a Tronman Tarraco que qué pasaba con Antonio Bueno Él dio su respuesta que no pasaba nada, que era una persona porque le había hecho algún vídeo, alguna cosa Dejó correr un poco lo que era el asunto Pero entonces llegó nuestro amigo Pico de Oro e hizo un vídeo comentando un poco el tema de Tronman Tarraco De las ligas que no eran ligas, que había ganado Antonio Bueno, que no había ganado Antonio Bueno Que las ligas de Tarraco no eran tan ligas de Tarraco, que eran segundas ligas Entonces Tronman Tarraco subió un vídeo en el que decía pues que se le habían hinchado las pelotas Y que si iba de YouTube ahí os quedáis todos adiós muy buenas Entonces cuando todo pensábamos que había acabado el tema de Culebrón no es así Nuestro amigo Pico de Oro subió otro vídeo mencionando por lo que he entendido del vídeo Básicamente lo que comenta es que Tronman Tarraco lleva lo que son malas críticas Y que tiene una fragilidad mental porque todas las críticas como que le afectan Y que por eso se había ido del tema de YouTube Entonces Tarraco subió otro vídeo diciendo que la fragilidad mental que sus cojones Que había vuelto y que estaba ya básicamente hasta los cojones de la polémica También enseñaba lo que era la copa y la foto como que él sí que es verdad que había estado en esa competición Y hasta que ese día el resumen ¿no? de lo que es la polémica Pero aquí no hemos venido a eso porque después de estos vídeos Después de Stronman Tarraco contra Pico de Oro Ha aparecido el media neurona de James Roca Y es el vídeo... Es que de este personaje ya no sé qué decir porque es que es tan rastrero O sea, cambia más de opinión que... Yo cuando va a hacer la compra no sé cómo se decide Porque o sea, un día es amigo de The Titan, al otro de The Titan es gilipollas Un día es amigo del viejo del chale, al otro no Un día odia a Marquinos, al otro tampoco Un personaje En el que en el vídeo pues sale... Es que es tan lamentable el vídeo de Roca, tío, que comentarlo se me hace difícil Y mira que yo estoy acostumbrado a comentar mierdas Pero es que lo de este chaval, tío Voy a hacer un esfuerzo Acojonante Vale, empezamos porque el vídeo empieza metiéndose con el nombre de Pico de Oro Que se llama Asir, pero le llama Asiem, Asir o lo que se le ocurre Es tan inútil ya este señor pues que no sabe leer Que no me extraña porque básicamente no se ha sacado la eso Me extraña simplemente que sepa escribir su nombre sin faltas de ortografía Partiendo de eso ahí nada, pues nada del otro mundo Que no sepa tan siquiera leer No me sorprende, le viene justo no cagarse encima Ya leer o escribir bien pues ya es pedirle de más Ya igual, chaval Y el vídeo son 17 minutos llamando puto calvo, subnormal Y palabras varias de su gran repertorio de insultos Porque otra cosa no tiene poca educación, mucha cultura poca Pero lo destacable de este vídeo y es a lo que iba Sale haciéndole la pelota a Stromantarraco Sale como intentando hacer la pelota diciendo que no, que se ha competido Que no ha tenido la culpa de Antonio Bueno Que él solo sacó unos vídeos porque le parecieron divertidos, que tal Pero aquí es donde viene la chichota del vídeo Aquí es a lo que vosotros estabais esperando Aquí estabais esperando Al hachazo bueno Una vez más hemos cazado a James Roca En este último vídeo sale diciendo que pues Que Stromantarraco, que no tiene fragilidad mental Que no deja de tener fragilidad mental Que ha ganado las ligas Y esto mismo decía James Roca Cuando se generó la polémica con Antonio Bueno Sobre las competiciones de Stromantarraco Nos parece un poco sospechoso de que Tarraco en el Arnold Classic Vaya, se le casca un femoral levantando 300 y pico kilos de peso muerto Y luego resulta que después de medio año o después de unos meses Coge y levanta 380 en un campeonato mundial Que se aceleró en Vete tú vas a ver dónde Y eso sí, no avisó a nadie, no dijo nada Toda puerta cerrada, nadie sabía nada de eso Pero sin embargo el lugar Pero sin embargo cuando él avisa a los campeonatos a los que va Ahí siempre se lesiona o ahí siempre falla Vaya por Dios, o sea que parece ser Que cuando la gente está mirando Tarraco vaya, no era su día Vaya, Tarraco se ha lesionado Y sin embargo cuando los demás no miramos Hostia, Tarraco de repente ha tirado 380 en peso muerto ¿Qué coño ha pasado ahí? No sé, a mí eso me parece un poco raro Vale, pero ojo, que yo no me pongo en duda Que los hayan tirado Sí, sí, si es un campeonato oficial Pues habrá tirado 380 en peso muerto Y me parece perfecto Pero sabéis qué pasa con esto del powerlifting Y es que, a ver, os lo voy a explicar, ¿vale? En los campeonatos muchas veces digamos que quedan plazas vacías Hay categorías que digamos que están por rellenar, ¿entendéis? Entonces, en esos huecos Si tú vas, te presentas, levantas un kilo Tú eres el ganador de esa categoría Entonces, a mí me viene digamos la intriga De que vale, Tarraco Pues digamos que quedó campeón del mundo Pero, ¿contra quién compito Tarraco? Porque sí, vale, a lo mejor tiró 380 Pero a lo mejor es que había, pues, 3 más ahí O sea, a lo mejor fue Tarraco Y otro 2 o 3 ¿Eso ser campeón del mundo? ¿De qué? Que si luego te vas a Instagram Y te vas a YouTube Y te ves mil personas que tiran mucho más que Tarraco Pesando mucho menos Y, bueno, locuras Entonces, campeón del mundo, ¿de qué? Hostia Como veis Se dedica a cuestionar Si esas competiciones de Strongman-Tarraco Son válidas O dejan de ser válidas Porque según él dice Como se presentó solo No son válidas Pues vamos a ver, Jim Roca Yo creo que si tienes los santos cojones De presentarte a una competición oficial Y estás allí Y compites Lo levantas y ganas ¿Qué problema? ¿Y qué pasa? Que para que sea una competición válida Tiene que haber 255.000 personas Todas compitiendo Hay en competiciones Que por tema de peso Por tema de categoría Incluso ya simplemente Con que sea RAW O con que sea equipado Puede que a lo mejor en equipado No haya personas Y puede que en RAW Haya personas Y son de la misma categoría Pero no son la misma disciplina O puede tranquilamente Que compita gente en equipado O puede que gente Compita en total O que sea un campeonato De press banca Y peso muerto Y la gente Uno vaya a press banca Al otro vaya a peso muerto Pero claro Luego en el vídeo actual Que acaba de subir Roca Dice que no entiende Por qué Tarraco Si al Tarraco le cae bien Que no entiende Por qué Tarraco Lo ha bloqueado Jim Roca Yo creo que Pues mira Voy a poner por aquí Un poco de Los vídeos que has ido subiendo A Strowman Tarraco En el que incluso Te has reído De levantamientos En los que ha fallado En una competición Que desde aquí te digo Si vas a una competición Ya tienes los cojones De ponerte por lo menos Debajo de la barra Ya tienes los cojones De por lo menos intentarlo Falles o no falles Pues bueno O sea al final Como el que tira el penalti El que tira el penalti Lo puede meter Lo puede fallar Pero si no lo tira Nunca lo sabrá ¿No? En una competición más Lo intentas Te preparas Y a veces tienes La puta mala suerte De que es la barra Pues no la levantas Te desconcentras Lo que sea Pero por lo menos Tiene los cojones De ir Pero me hace gracia Que está intentando ahora Como blanquear Lo que es la imagen Porque el señor Roca Lo único que hace Es intentar blanquear Su imagen Siempre insulta Siempre la lía Y esto ha pasado Anteriormente Y después de lanzar La piedra Luego esconde la mano Y todos somos Completamente amigos Ya no me interesa Hablar bien de Tarraco Hablo bien de Tarraco Ahora Tarraco es un gilipollas Pues habla de que Tarraco es un gilipollas No hay que irnos Mucho más lejos Con el ejemplo básico Que siempre pongo De The Titan Y The Titan hizo un curso Que era el Summer Physics Luego resultó que era Completamente un desastre Desde aquí Lo expusimos Lo que era el curso Y James Roca Hizo un vídeo Me da pereza ponerlo Lo podéis buscar En respuesta a mi vídeo Defendiendo a The Titan Diciendo que el curso Era una maravilla Puso un código de descuento A favor de lo que era El curso del Summer Physics Uniros todos Tenéis el cuento James Roca El código Pim pam pul Meses después De Titan Puto calvo Es completamente Absurdo James Roca Es una persona Que es un parásito Es un parásito Ahora mismo De lo que es El sector fitness O de lo que es El Youtube en general O un parásito De la vida Ha tenido un montón De vídeos Diciendo que Rafa Martín Puto gilipollas Puto tal Mira que sube Haciendo OnlyFans Tal Pum James Roca Se hace un OnlyFans Que ya también te digo Que el nivel De degradación mental Que tienes que tener Para pagarle a este señor El OnlyFans Si estar viendo ahí A saber lo que está haciendo Untando el chorizo Ahí en una silla Cada uno se gasta el dinero Y cada uno lo tira Donde le da la gana Yo prefiero coger por la ventana Y tirarlo así Que dáselo a este gilipollas Entonces una vez más Se nota lo que es la hipocresía De James Roca A ver No intentes limpiar Tú fuiste Y tú has sido El que empezó a hacer La burla El chiste fácil Con los vídeos Que subía Antonio Bueno Tú le has ido riendo Todas las gracias Antonio Bueno Y te has ido metiendo Con Tarraco Todas las veces Que te ha dado la gana Ahora ten por lo menos Un poco de cojones De decir Vale mira Si pues Me he metido con él Pero ahora por ejemplo Pues la liga Pues me parece que sí Me parece que no Pero no salgas diciendo No, no entiendo Por qué Tarraco me bloquea Que te va a bloquear Gilipollas Si le has hecho 8 vídeos Insultándole Que te has estado riendo De todo lo que has podido Y más Incluso subiste historias A Instagram Lástima que no las pueda tener Por aquí Mencionando los vídeos Antonio Bueno Riendote Haciendo todo lo que te daba La gana Contra Tarraco Ahora que esperas Que Tarraco vaya a tu casa Y te arrope Que te compre un heladito Y te doy dos palmaditas En la espalda Lo que Tarraco va a hacer Es que va a coger un silla Y te va a pegar ahí Un abrazaco bien fuerte En la espalda Con la silla No sé cómo se puede ser Tan rastrero Y tan miserable Y hablando de lo que es De la polémica De Pico de Oro Y de Tarraco Yo entiendo Básicamente Que Tarraco Este hasta los cojones Y no quiere hablar De Antonio Bueno Que le da igual Es una persona Que según dice él No conoce Que la única relación Que se les vincula A los dos Es un Arnold Classic En el que estuvieron Que es lo que dice Tarraco Se ha podido sacar Mil fotos Con mil personas diferentes Y luego no acordarse Yo mismo tengo una foto Con Tarraco Con Arnold No sé si fue en el 2018 O en el 2019 Que estuve hablando con él Y no por eso Somos amigos Y estamos todos los días Yéndonos de fiesta Ya que es normal Que se linchen las pelotas Porque cada competición O cada cosa que ha hecho Carlos Tiene que justificarse Porque siempre sale gente Diciendo No es que en esta competición Fallaste por esto No es que ahora se lesionó Por lo otro Es que ahora falló la barra Cuando luego hay 500.000 competidores Que en competiciones La pueden cagar O la pueden fallar Y no pasa absolutamente nada Pero ¿Por qué pasa con Tarraco? Básicamente porque tiene más seguidores Que las otras personas Porque es un poco más mediático El tema de Antonio Bueno Normal que no quiera hablar de él Cuando es una persona Que se ha dedicado A subirle vídeos Por activa y por pasiva Llamándole perra Miserable Insultos Varios que no voy a poner Porque si no me tiran Completamente el vídeo abajo Contra una persona así Que quieres debatir Si lo único que hace Antonio Bueno Es insultarlo Es intentar ridiculizarlo Porque digamos que Antonio Bueno Es como si fuera James Roca Pero con unos poco más de años Tampoco tiene mucho más de cabeza Como competidor Puede ser un 10 Porque levanta mucho Yo no voy a reconocerle Lo contrario Es verdad Levanta mucho Ha ganado en la Liga Nacional de Fuerza Como competidor Y como atleta Le puedo dar un aplauso Pero como persona Pues es un 0 Rotundo No sé si simplemente lo hará Por intentar llamar la atención Porque pese a que Él dice que ha ganado ciertas ligas Que no ha ganado ciertas ligas Que tiene tal Le jode Que otra persona Que a lo mejor No se ha dedicado al 100% Al tema del Strongman O al tema del levantamiento de fuerza Que ha tenido a lo mejor Algún peor registro Tenga muchísimos más seguidores Pero es que la cosa Antonio No es que levantes más O que levantes menos La cosa es que tenga Lo que es el tema de carisma Y en este caso Tarraco tiene muchos más seguidores Que es uno Porque levante más O porque levante menos Que siempre lo llevas a ese respecto Simplemente es porque es un tío Que se la está ocurrando Que hace un contenido bueno en Youtube Que no sale simplemente Insultando a todo lo que le da la gana Sin ningún motivo Que eso es el primero que hace críticas Pero hace una crítica constructiva Una crítica que tenga por lo menos Pies y cabeza No simplemente insultar por insultar Amenazar Y la locura padre ¿Y qué decir de Jeans Roca? Pues ha quedado una vez más retratado Y ha quedado retratado Con el tema de De Procis Cuando también lo fichó Procis Y quiso borrar un vídeo En el que salió diciendo Que Procis era una mierda Quedó también retratado Cuando bueno Cuando se fue a Barcelona Con el tema de Miriam Barceló Luego dijo que la había dejado él Que ya era como si fuera Un complemento de un euro De un McDonald's Intentando ridiculizar a la chavala Y luego la chavala Hizo una entrevista con nosotros En el canal Y se mostraron audios Y mensajes En los que Jeans Roca Pues quedaba Por debajo del subsuelo Pero es un triste personaje Que el último vídeo que ha subido Se puede reducir en Renombramos lo que es el título Y es Me tiro 15 minutos Insultando a Pico de Oro Porque llevo Dos años Diciendo que voy a llegar A los 100.000 seguidores Pico de Oro ha llegado ahora Y lloro Y lloro mucho Porque soy un rabioso Yo lo que no entiendo Es a día de hoy Después de todas las barbaridades Que has estado haciendo Que has estado lamiendo el culo A todo el mundo Hay como buena ratilla Y después traicionándolos Por la espalda Como hay gente Que todavía sigue pensando Que tu palabra vale algo Para mí tu palabra No vale absolutamente nada Eres un simple rastreo Un simple mentiroso El último acto es Me alío con Marquinos Para intentar tener Más visitas los dos Nos vamos a pegar Y luego Pum Uy desaparecemos No es que no me quiero pegar Quiero dejar de pegarme Pum Te reto yo hace tiempo No digo nada Uy me reta Marquinos Y hacemos ahí el paripe Para sacar las visitas Así que lo acepto Después Te vuelven a retar Y estás bloqueando A gente que te quejas De Strongman Tarraco Pero la gente que te está mencionando Lo del tema del combate Del reto que yo te hice Tanto ahora Como en su momento Solo te estás dedicando A bloquearla Cada uno puede ver El contenido que quieras Pero una vez más Este personaje Ha quedado completamente expuesto Haciendo un poco Haciendo un poco un resumen De lo que es el tema Del vídeo Entiendo lo que es Strongman Tarraco Que se le hayan hincho los cojones Que se fuera Volviera La Liga Él en todo momento Ha estado diciendo Que ganó lo que es La Liga Nacional Que la ganó En el pueblo ese No me acuerdo Que pueblo en Marchena Creo que dijo Que era Ha enseñado la copa Ha enseñado la foto Yo no sé Si queréis Que os enseño Una declaración jurada De la Guardia Civil Que fuera un campeonato Que fuera un acceso Que fuera la Liga 1 Y hubiera otro campeonato En la Liga 2 Pero tío Si tiene la copa ¿Qué pasa? La ha comprado en Aliexpress No me jodas Hombre No me jodas Tema de pico de oro Hombre Pues no vais a ir a crucificarlo A la plaza del pueblo Y le vais a pegar dos tiros En la nuca Tío O sea Simplemente ha comentado Un vídeo Como ha comentado Otro cualquiera Lo que pasa Es que aquí Se ha metido En un tema Que es un tema Pues jodido Es un tema Muy jodido Al final del tiempo Pone a cada uno En su lugar Y en este caso El señor Roca Él mismo Se va tirando piedras A su tejado Constantemente Desde aquí Pues seguiremos Exponiéndolo Seguiremos aportando Lo que es información Y que cada uno Saque su propia opinión Que al final Es lo más divertido Que podemos hacer Si os ha gustado el vídeo Pues hombre Dejarle un like Ahí bien De meterle un puñetazo A la pantalla Para darle el like Que se quede ahí Registrado y marcado Suscribiros Que no sé por dónde Está el botón loco Creo que está por ahí En otros dispositivos Está por ahí Y la polémica Nunca duerme aquí En la casa de la polémica Así que Hasta pronto Os ha quedado el vídeo Guay O sea Entretenido Más entretenido Seguramente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!